Me observaste, y te enamoraste Ay, qué culpa tengo, si yo te caliento Yo soy la perla que te enciende Dulce, morena, que te conviene Me puse buena, me puse chula Pero sobre todo me puse más dura Güey Hágalo Hágalo Ya llegó tu reina Una diosa griega La dueña de todo Hazme reverencia Aprende de esta nena Pédile si comenta Habla a mis espaldas Mientras me crecen las nalgas Ay, papi